Hey, qué onda baromáticos, cómo están? Yo soy Mike y en esta ocasión les traigo la reseña de la supuesta mejor fragancia para oficina. Este perfume es Fragrance One Office for Men. Fragrance One Office for Men Fragrance del youtuber Jeremy Fragrance, la cual su marca la verdad se me hace interesante el concepto que lo que quiere es simplificar las cosas. Es decir, si tú quieres encontrar una fragancia para ir a la oficina, una fragancia para salir de fiesta, una fragancia para salir en una cita, lo que él busca es que la tengas ahí y no tengas que estar probando un millón de fragancias. A mí se me hace interesante ese concepto ya que hay demasiadas fragancias y hay mucha gente que no le apasiona tanto todo lo de la perfumería y simplemente quiere una fragancia que esté ahí lista. Sin embargo, creo que Jeremy Fragrance aquí se echa mucho peso encima ya que esto de las fragancias es algo subjetivo. Lo que a alguien le puede gustar, a otra persona no le puede gustar para nada. Algo que sí hay es ese concepto de masificación, en el que se usan aromas un poco más comunes, un poco más fáciles de usar y es más fácil que a la gente les guste. Y creo que Office for Men entra en esa categoría. Pero por lo pronto, esta fragancia fue creada por Alberto Morillas, lo cual creo que fue lo que le dio el mayor punch a esta fragancia. Esta salió en el 2019 y ha tenido varios cambios. Es decir, en un principio la botella era cuadrada, después era transparente, ahora es negra. Y al parecer el último lote, es decir la imagen definitiva, va a ser con una tapa diferente. Ya que la tapa que tiene la verdad se siente de un como aluminio, un material no de tan buena calidad. Sin embargo, Jeremy Fragrance dice que el aroma es totalmente el mismo. En un principio, esta fragancia es totalmente fresca, totalmente cítrica. Sin embargo, yo sí le siento ese toque masculino dado por el patchouli, porque se siente un toque amaderado un poquito más pesado. Sin embargo, tengo que destacar que la bergamota es muy perceptible y sobre todo también es ambroxan con ese toque metálico muy característico. Siendo sinceros, esta fragancia no tiene tanto desarrollo, tanta evolución. Es decir, su aroma no cambia tanto conforme al tiempo. Sin embargo, sí quiero destacar que pasadas algunas horas se empiezan a sentir esos toques florales que le dan un poco más de fondo, pero además le dan un pequeño toque apolvado a la fragancia. Pero no es tan perceptible como es el caso de Prada Lone, por ejemplo. También quiero decir que en el fondo se encuentra algo ambarado que le da un poco más de complejidad y espesor a la fragancia. Pero aquí creo que lo más destacable es que es una fragancia que se conserva fresca, fresca, fresca. Y creo que esto es algo de aplaudir la verdad de esta fragancia, debido a que las fragancias frescas después de un par de horas tienden a cambiar a un aroma un poco más avainillado, un poco más maderoso, un poco más hacia lo pesado, debido a que esas son las notas que hacen que la fragancia perdure. Sin embargo, esta fragancia se mantiene fresca durante casi toda la vida de la fragancia. Así que creo que Jeremy Fraganes no mentía al decir que es una fragancia totalmente fresca. Ahora, la pregunta del millón. ¿Esta fragancia huele a Creed Aventus, a Dior Savage o a qué? Miren, la verdad es que tiene cierto parecido a esas fragancias, pero esto es por la parte de la potencia, por la parte de la frescura. Sin embargo, al final, estas fragancias, cada una de ellas toma un rumbo diferente. Creed Aventus lo que tiene es ese lado un poco más frutal, un poco más ahumado, que esta fragancia no tiene. Por otro lado, Dior Savage sí tiene esa parte de la Ambroxan, sin embargo, creo que Savage tiene esa parte un poco más especiada, un poco más picante, que hace que se diferencie de esta fragancia. En cuanto a proyección, esta fragancia es una bomba, debido a que mínimo 3 horas proyecta bastante fuerte, y después poco a poco va decayendo su potencia. Sin embargo, sigue proyectando bastante bien. Su estela es entre moderada y pesada, por lo que te van a notar sí o sí. Ahora, en cuanto a duración, creo que esta es mi parte favorita de esta fragancia, debido a que me sorprende que al ser tan fresca, dure tanto. Yo me aplico esta fragancia y 5 o 6 horas sigo sintiendo un aroma bastante fuerte, cuando otras fragancias ya es un poco más a ras de piel. Así que esta fragancia me da fácilmente entre 10 y 11 horas de duración. En cuanto a versatilidad, al ser una fragancia fresca y potente, creo que Office for Men es perfectamente utilizable en cualquier tipo de clima, sin embargo, yo la veo más para días calurosos, y algo que me gusta es que se puede usar de una manera casual, pero también formal. Así que, sin duda alguna, es una fragancia que se puede utilizar perfectamente para la oficina, pero yo recomendaría cuidar las automizaciones, debido a que sí es una fragancia potente. Así que, bueno, aquí depende un poco más del gusto de cada quien. Si quieres oler nada más rico que la gente te pueda notar, unas 3, 4 automizaciones. Pero si ya quieres destacar demasiado, ya ahí yo optaría por unas 5 o 6. Así que, yo recomendaría, sobre todo, cuidar las automizaciones con esta fragancia. Ahora, en cuanto al precio, creo que es la parte que no me gusta para nada, para nada esta fragancia, ya que, sí, efectivamente es una fragancia muy cara. Por 100 mililitros se pagan 160 euros, que son alrededor de 170, 180 dólares, lo que para mí no vale la pena pagar tanto. Yo, la verdad, preferiría comprar por ese precio una fragancia nicho de una mayor calidad o simplemente comprar 2, 3 fragancias de diseñador que me gusten mucho. Yo solamente la compré debido a que estaba en promoción al 2x1. Creo que todavía está en esta promoción. Sin embargo, si no hubiera sido así, creo que no la habría comprado. Aunque, sí quiero aclarar que no estoy para nada decepcionado con la duración, con el aroma y con la proyección de esta fragancia. En conclusión, Office for Men fue una fragancia que definitivamente me sorprendió bastante y, en mi opinión, sí tiene ese concepto de oficina, ese concepto fresco, ese concepto masculino. Así que, para mí es una excelente fragancia. En este caso, es un poco más difícil de probarla ya que esta fragancia solamente se vende en línea, es decir, en la página de Jeremy Fragrance. Sin embargo, tengo entendido que hay varias personas que sí venden pequeños Dickens, así que si pueden conseguirlo antes de comprar esta fragancia, háganlo. Y, sobre todo, con esta fragancia, ya que es bastante costosa, así que yo no les recomendaría que la compraran completamente a ciegas. Ahora, si ustedes me preguntaran, ¿Office for Men es una fragancia que necesito tener en mi colección sí o sí? No. Porque si ustedes ya tienen una fragancia fresca y potente, como lo es, no sé, Creed Aventus, Club de New Intense Man, si tienen ya Dior Sauvage, creo que no es un aroma que les vaya a aportar algo muy nuevo. Esta fragancia, como les dije, sí tiende a lo masificado, a que le gusta a la gente, pero creo que no es completamente necesario que la tengan en su colección. Sin embargo, si ustedes tienen una fragancia muy potente, fresca, y no tienen alguna de las anteriores, creo que es una perfecta opción. Baromáticos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y no olviden suscribirse. Si tienen alguna duda o comentario, háganos saber en la caja de preguntas. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!